Este video ni siquiera va a ser un video como tal, sino que más bien lo quiero hacer como tipo podcast, por eso voy a hablar más relajado y creo que no va a tener ni siquiera intro, ni random, ni esas cosas. Les voy a contar por qué dejé de utilizar Facebook y por qué tú también deberías dejar de hacerlo en caso de que estés en la misma situación en la que estaba yo. Primero que nada, contexto. Para quien por alguna extraña razón del universo no lo sepa, Facebook es la red social más popular del planeta y la usa hasta tu abuela o tu tía que comparte imágenes de piolín. Yo personalmente recuerdo que me creé Facebook cuando tenía como 10 u 11 años para jugar uno de los jueguitos que por aquel entonces la plataforma ofrecía. En realidad en las políticas de Facebook dice que para utilizar la red social debes tener un mínimo de 14 o 13 años, ahorita no recuerdo exactamente cuánto es. Pero pues al final esa es una de esas normas que la gente se salta y ni siquiera sabe que existe. De hecho hay o había un formulario en Facebook con el que podías denunciar la cuenta de un menor y lo utilicé para cerrar varias cuentas de gente que me caía mal por aquel entonces, pero bueno, ese salen a otro costal. La cuestión es que Facebook al igual que otras redes sociales ha cambiado toda la dinámica social de la gente, ya saben, no socializamos de la misma forma que lo hacíamos en la época de nuestros abuelos. Y es algo que si se lo preguntas a tu mamá, a tus tíos o a tus abuelos te lo dirán. Antes los niños salían a la calle a hablar entre ellos y ahorita se la pasan todo el tiempo pegados del celular, ¿no? A pesar de que Facebook sigue siendo ampliamente reconocido, el nivel de confianza y digamos respeto que los usuarios tienen hacia esta red social ha ido cayendo muchísimo en los últimos años. Por eso muchas empresas grandes y marcas serias se han alejado de Facebook. Fíjense que es algo bien complicado, porque por un lado la gente se queja mucho de que son restrictivos en cuanto a qué palabras puedes usar y te pueden hasta banear la cuenta por cualquier cosa, pero por otro lado pónganse un momento en el lugar de sus creadores. Si Facebook fuera su negocio, ¿ustedes dejarían que la gente actuara en total y completa libertad más aún sabiendo cómo está este mundo hoy en día y el tipo de gente que hay? ¿Se imaginan donde Facebook realmente no tuviera ningún tipo de norma, donde todo estuviera permitido? Imagínense el desmadre que sería. Si ya hay gente, igual que aquí en YouTube, en Instagram y en todos lados insultando, criticando y hablando de los demás porque sí en todos lados, lo que se dice tirar odio gratuito o hate, ahora imagínense donde Marzucarita suena completamente laxo con su red social. Hay hasta casos de gente que ha acabado con su vida por cosas que le han dicho en Facebook. Así que no es ningún chiste, es algo serio. Hay una frase de un dicho muy popular que dice que es imposible tener contento a todo el mundo. Y eso se ve claramente en Facebook conforme este crece cada vez más y más. Hay que considerar justamente lo que estoy diciendo, que hay gente que se ofende por todo y hay gente que busca ofender a todos por todo. De cierto modo, Facebook se ha vuelto el basurero social porque es allí donde normalmente gente que está inconforme con su vida va a meterse en la de otra persona para intentar lograr que esta también lo esté. Y eso es algo que se ve en todas las redes sociales, pero en Facebook es particularmente más común. No me gusta usar esa palabra porque creo que se volvió algo re contra hiper mega quemado, es decir, todo el mundo la usa para todo. Pero pues la situación lo amerita y sí, efectivamente Facebook es un lugar sumamente tóxico. Es algo que ellos mismos saben y por eso es que no permiten que los niños utilicen su servicio. Solo imagínense los traumas tan grandes a los que se puede exponer un niño en Facebook. Y ahora que lo pienso a los que nos expusimos todos los que creamos Facebook siendo niños. Pónganse a pensar, y esta pregunta va para las pocas mujeres que verán este video, ¿cuántos tipos extraños les han escrito de la nada mandándoles cosas que no puedo decir aquí pero ya saben de qué hablo? Al final el problema ni siquiera es Facebook, el problema es la sociedad, el mundo. Y pues considerando que casi todo el mundo tiene una o varias cuentas en Facebook, pues al final esta red social resulta ser un reflejo de lo que es el mundo hoy en día. Bastante triste realmente, ¿no? Antes de tener este canal yo tenía otro que tenía muchísimos menos suscriptores, como 14.000 o por ahí, en el que me dedicaba a subir principalmente tutoriales. Recuerdo que compartía a veces los enlaces de mis videos en mi cuenta de Facebook, o a veces publicaba los videos como tal en una página que tenía allí, y exactamente el mismo video tenía muchísimos más comentarios negativos en Facebook que en YouTube. A pesar de que en YouTube lo veía más gente, y gente que no me conocía, mientras que en Facebook lo veían normalmente mis entre comillas amigos. Cuando uno es niño se hace amigo de todo el mundo, y conforme va creciendo se va dando cuenta que en realidad no tiene tantos amigos como cree, y su círculo social se va volviendo más y más pequeño. ¿No les parece una casualidad que las personas de más de 50 años o por allá no tienen prácticamente amigos? ¿Y por qué digo esto? Pues porque si has usado Facebook probablemente tengas decenas, acaso cientos, e incluso miles de amigos que no conoces. Y que a decir verdad no han aportado y probablemente nunca lleguen a aportar nada a tu crecimiento personal ni a tu vida como tal. ¿Para qué tenerlos ahí entonces? La respuesta en muchos casos es sencilla. Atención, hay gente que hace lo que sea por tener unos cuantos likes en Facebook, y sí, suena muy como a la rosa de Guadalupe o algo así, pero es la realidad muchachos, es el mundo en el que vivimos. Yo al final tomé la decisión de cerrar mi cuenta de Facebook e incluso mi página hace rato por la sencilla razón de que sentía que no me aportaba nada, y otra muy importante que de hecho puede ser determinante en muchos casos es que perdía demasiado tiempo allí. Tiempo que podría emplear en leer, en trabajar, en aprender algo nuevo o en cosas realmente útiles, no en andar hablando con desconocidos, o incluso en salir a la calle a tomar aire fresco. Y eso que he abordado todo esto que hemos hablado desde un punto de vista social y no desde el punto de vista tecnológico. Porque si me pongo a hacerlo desde mi profesión como informático, bueno, también hay muchas cosas malas. Que si filtraciones de datos, que si problemas de privacidad, que si fraude electoral, que si tu propia seguridad y privacidad, y bueno, muchas otras cosas más. Al final yo cerré mi cuenta desde hace mucho tiempo y creo que no volvería a crear una nueva jamás. Así que ya saben, si ven a alguien en Facebook haciéndose pasar por mi, denuncien la cuenta. Creo que me gustó este formato. Dejen su comentario si les gustaría que hiciera más videos así próximamente. Chao. 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 Gracias por ver el video.